No hace falta estar dormido para soñar con cambiar el mundo. Para revertir las malas noticias y construir el destino que queremos. Donde todos tengamos las oportunidades de cumplir nuestros sueños en un ambiente de paz, respeto y bienestar. Con acceso a servicios básicos que garanticen calidad de vida. Con oportunidades para prosperar y sacar adelante nuestros proyectos y a nuestras familias. En CAF sabemos que estos sueños tienen algo en común. Los compartimos con millones de latinoamericanos y caribeños que día a día damos lo mejor de cada uno para construir una región más justa. Más productiva. Más verde. Inclusiva y solidaria. Una región que gracias al talento de sus mentes y el empuje de sus corazones, ofrezca las soluciones que el mundo necesita ante los grandes desafíos que todos enfrentamos. Pero también sabemos que para lograrlo son necesarias acciones firmes y decididas. que hagan posible que las próximas generaciones puedan seguir soñando. y permitan la construcción de esta gran región que todas y todos queremos. Y permitan la construcción de esta gran región que todas y todos queremos. que podemos tener soñando. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! y el Caribe.